Hola mi gente y bienvenidos un día más al canal en el día de hoy me encuentro ahora mismo en matanzas y miren nada más y nada menos que con lo que me encuentro atrás de mí de esta forma es que se ve en estos momentos y en estos mismos instantes miren como se ve toda esa nube negra aquí encima de mí y para como ahora mismo también está relampagueando y tronando para aquí para esta parte créeme que no es ni parecido a como lo ponen por el televisor una cosa es ver lo que te ponen por el televisor y lo que tú ves allá verlo aquí con tus propios ojos delante de ti créeme que es algo impactante mi gente esto impacta muchísimo da muchísimo dolor y muchísima tristeza todo el pueblo de matanza está todo el tiempo pendiente o sea tú caminas por las calles de matanza y pasas por todos lados y ves a todo el pueblo todo el mundo familias niños jóvenes las personas de todas las edades pendientes de esto a ver qué sucede en horarios de hoy de las 11 de la mañana explotó el tercer tanque y bueno tuve la posibilidad de apreciarlo y de documentarlo también así que aquí les voy a dejar las imágenes eso fue ahora mismo a mí mismo se vio por la noche dios mío mima se ve bien con la cámara no no por dentro de mira va a pasar por la torre roja ahora en el distrito mija que feo no lo ve si mira mira como está ahora no va a se andaba no 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 pero no Gracias por ver el video. 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 Todo este humo negro que ven aquí puede afectar los pulmones. Entonces es muy importante que si ustedes se encuentren aquí y salen a la calle en algún momento, pues use mascarilla. Lunes 8 de agosto, 9 y 16 de la noche y en estos momentos así es como se ve. Todo en estos momentos señores. Había un carro detrás de mí, por eso no hablaba porque no sigo escuchando. Pero así es como se ve ahora mismo en estos momentos. Miren como la candela como que crece y baja. Por momentos como que baja y por momentos crece más la candela. Familia, yo estoy aquí ahora mismo. Miren la candela aquí detrás de mí. Y créenme que esto es grimoso, de verdad. Yo con palabras no les puedo explicarle a ustedes ahora lo que se siente ver, de verdad. Con los propios ojos de uno. Lo que yo estoy viendo aquí detrás de mí, mi teléfono. Porque bueno, como yo grabo con el teléfono, es una cámara. No capta bien la imagen. Pero de verdad hay que estar aquí y ver la imagen así precisa en estos momentos. Para que ustedes vean como se ve eso ahí a mis espaldas. Miren, este es el bote de la carretera. Y aquí al lado derecho pues tenemos la candela. Y todas las personas que vienen hacia aquí hasta la provincia de Mandanzas van parando al lado de la carretera solo para quedarse mirando y firmar. Bueno mi gente, y esto ha sido todo por el día de hoy. Intenté por lo menos mostrarles lo que pude y lo que estuvo a mi alcance de lo que está sucediendo ahora mismo aquí en Matanzas. Si te gustó este video regálame un like, un comentario y suscríbete si eres nuevo por aquí. Un beso bien grande y nos vemos pronto.